... Bueno, vamos con nuestro segmento político, vamos presentando a nuestros candidatos. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Adolfo Villalba, soy candidato a concejal en la línea del doctor Daniel Leyan. ¿Naciste en Tucumán? Sí. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria? En el barrio Cheverría, en la zona del norte de Tucumán. ¿Y la secundaria? En la técnica número 5. He regresado, uno de los primeros egresados de técnico en computación en esa época. Bien. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Nos podría decir su nombre completo también? Sí, sí, yo soy José Ruiz, soy candidato a legislador en primer término por un nuevo espacio político que hemos creado y que hemos denominado Construcción Ciudadana para la Inclusión. ¿Nació acá en San Miguel de Tucumán? Sí, tengo 47 años, nací en Tucumán, pero a los 23 años, debido a que no tenía oportunidades de empleo, tuve que viajar a la Patagonia. Y lo que iba a ser un viaje de 2 o 3 años, finalmente se transformó en una estadía de 20 años. Y, bueno, toda una vida en la Patagonia. Regresé a Tucumán en el año 2006, convocado por el gobierno para hacerme cargo de la dirección de estadística de la provincia. ¿Sus estudios primarios y secundarios los realizó acá? Sí, yo estudié en la Escuela Presidente Roca, en el edificio viejo, toda la escuela primaria, luego en la Escuela de Comercio Número 1 General Belgrano, en la escuela secundaria, luego hice estudios universitarios en la Universidad Nacional de Tucumán, completé mis estudios de grado en la Universidad Nacional del Sur, completé mis estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, en un breve paso que hice entre el año 99 y 2000, y actualmente estoy próximo a escribir mi tesis de doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán. Gustavo, vos te presentás como un candidato que busca representar a sectores sociales muy pobres. Sí, así es, Germán. Concretamente, expliquémosle a la gente en qué sector estás trabajando. Y bueno, yo estoy trabajando en el sector de Barrio Juan Bautista, el Verde Norte, el barrio Juan 23, Juan Pablo II. Juan 23, de La Bombilla. Sí. Y Juan Bautista, el Verde Norte, de Trulá. Trulá. Sí. Bueno, esos son los lugares, Barrio Echeverría, Villa Muñeca, y los asentamientos que se han originado a través de este último tiempo en la zona también. Es una zona muy carenciada, donde uno va a tratar de bregar por el mejor bienestar de ellos. Un proyecto que lo va a contener a ellos, un proyecto que tenemos de inclusión social, porque creo que en estos momentos nos hace falta un poco más de solidaridad con la gente, porque la gente más humilde está muy castigada y está siendo muy marginada en estos momentos. ¿Y cuesta hacer política en esos barrios? Ahora un poco más fácil, porque se hicieron pavimentos, se hicieron cordón cuneta, que a través de la gestión de otro gobernador, para nosotros, que somos oriundos de esa zona, es un poco más fácil. Pero si tenés que hacerlo de otra zona, ahí va a ser complicado, porque si no te conoces la gente, está como que te resiste. Tenés que ser un poco de esa zona y haber vivido lo que viven permanentemente esa gente. Entonces, por eso estoy acá, por el apoyo de ellos hacia mí, porque me impulsaron un poco a hacer la voz de ellos en estos momentos. Ahora, esos sectores, vos, ¿qué posibilidad de venir en el futuro? ¿Ves chicos que tienen posibilidad de salir? Sí, hay mucha gente que tiene mucha ilusión. Nosotros inauguramos una sede el 6 de mayo, un acto multitudinario en la avenida Ejército del Norte y Pasaje Unamón. Cortamos la avenida porque la gente sobrepasó todo lo que teníamos pensado. Y me hace saber que tienen mucha esperanza en que sus hijos puedan tener un futuro más digno. Entonces, ¿la gente se está acercando mucho más a lo que es la política? Sí, la verdad que la gente está cansada un poco del intermediario entre el político y la gente. La gente quiere contarte sus cosas, sus penas, sus dolores, su vivencia, y necesita que el político esté cerca de ellos, que los escuche. No sé si le va a resolver o no, pero que va a intentar hacer las cosas mejor para ellos. Eso no tiene ninguna duda que lo voy a hacer. Entonces, por eso tienen credibilidad y confían en este proyecto. ¿Y usted, doctor, qué nos cuenta? Bueno, nosotros creemos que estamos... ¿Usted quiere ser candidato a legislador? ...legislador en primer término por nuestro partido, Construcción Ciudadana para la Inclusión. Bueno, según nuestra interpretación de contexto, nosotros estamos asistiendo a una de las crisis de representación más profundas que se recuerde de la clase política en general. Y si bien se está cristalizando la idea de que la democracia es el mejor sistema para vivir en sociedad, al mismo tiempo hay un distanciamiento, como decía acá el candidato, entre la sociedad y su clase dirigente cada vez más importante. Y esto finalmente termina o repercute cristalizándose en una crisis de expectativas, es decir, sobre lo que la política y los políticos son capaces de dar a la sociedad en este momento. Hay una escasa tasa de participación ciudadana. Y nosotros creemos que ante esta suerte de crisis de representación tenemos dos opciones. O miramos para otro lado y dejamos que las cosas continúen como están, o bien tomamos el camino de la participación, del compromiso, de involucrarnos. Y esto es lo que hemos decidido con un conjunto de personas que por primera vez nos acercamos a hacer política partidaria, les diría, porque política hacemos todos los días. Y hemos decidido constituir un espacio político que no solamente va a tratar de romper con el hecho de que es muy difícil lograr la renovación de la clase dirigente, sino que también venimos a aportar a una nueva cultura política, una cultura política basada en una ética sustentada en valores, como la transparencia, como la honestidad, como la coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se vive, el respeto por las diferencias, valorar el diálogo como una herramienta para dirimir conflictos, etc. Y estamos en condiciones de mostrar señales de que queremos ir en este camino. Nosotros hemos escrito 25... Andrés, perdón, ¿tengo la pregunta a vos? No, sí, estaba hablando de, me preguntaba cómo llegar a construir una ciudadanía y por el otro lado el tema de la inclusión social. ¿Cómo llegar a esa inclusión social que ustedes están planteando? Bueno, nosotros, en primer lugar, la idea de ciudadanía no es nueva, no la estamos inventando nosotros claramente, pero lo que sí es cierto es que avanzado el siglo XXI, nosotros decimos que el foco está en la ciudadanía social. Así como la idea central del siglo pasado fue la ciudadanía política y la reivindicación de los derechos políticos de la persona, en este momento lo que estamos diciendo es que se trata de la ciudadanía social el tema en cuestión. Es decir, garantizar el acceso a una serie de bienes y servicios de calidad, como una educación de calidad, un servicio de salud de calidad, un empleo decente y digno, etc. Y esto significa para nosotros uno de los elementos que constituyen la idea de ciudadanía. Hay dos elementos más. El segundo elemento es el hecho del cumplimiento de las obligaciones, porque quizás no sea en una campaña electoral políticamente correcta decirlo, pero nosotros estamos sosteniendo la idea de que como sociedad tenemos que volver a la cultura del trabajo y del esfuerzo. Estamos preocupados porque hay una parte de la sociedad que tiene una segunda generación de personas que creen que se puede vivir sin trabajar y esto daña fuertemente el tejido social. Pero usted sabe que se ha ido dando, es como que de pronto hay un sector que piensa o que la plata se la gana fácil o que hay que ganar sin trabajar. Así es, nosotros creemos que hay que volver a la cultura del trabajo y del esfuerzo como medio para mejorar las condiciones de vida de las personas y además como sociedad necesitamos volver a apegarnos a la ley, cumplir las normas, desde no cruzar un semáforo en rojo hasta pagar impuestos. Y déjeme que le complete la idea, un tercer elemento que constituye el concepto de ciudadanía para nosotros tiene que ver con el desarrollo de un sentido de pertenencia, un arraigarse a la tierra y esto es muy importante decirlo porque sin un sentido de identidad territorial no vamos a vivir plenamente el ejercicio de nuestra ciudadanía. Para esto hemos desarrollado un conjunto de 25 proyectos de ley que le ofrecemos a la sociedad y que estamos dispuestos a debatirlos con otras fuerzas políticas con quien quiera hacerlo o eventualmente si no hay con quien debatirlo quisiéramos que la sociedad conozca 25 ideas de cómo mejorar Tucumán. El tema de la palabra, usted sabe que muchas veces la palabra se fue desgastando, el respeto a la palabra. ¿Usted cómo le explica a la gente, che, cuando vos decís sí, es sí, cuando vos decís no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, es como que se ha ido perdiendo ese valor de la palabra. Así es, nosotros valoramos el uso de la palabra como la principal herramienta para un dirigente político. No nos va a ver en campaña repartiendo absolutamente nada, sino trabajando con la principal fuerza que tenemos como partido político que es nuestro discurso y nuestra palabra. ¿Usted va a hacer campaña sin bolsón? Bueno, lo que le quiero decir es que lo que nosotros vamos a repartir es esperanza, vamos a repartir expectativas en que podemos trabajar por una clase política diferente en Tucumán que respete las demandas y las expectativas de la gente. Nosotros, el primer proyecto de ley que vamos a presentar, si es que la sociedad nos honra, en mi caso para ser legislador por la capital, tiene que ver con hacer de acceso público las declaraciones juradas de bienes de todo funcionario público. Nosotros creemos que esto le va a dar mayor transparencia al sistema. Y el segundo proyecto de ley que vamos a presentar tiene que ver con una evaluación de desempeño que esté disponible en internet para que al final de cada año la sociedad pueda ejercer un control ciudadano, esto es, no solamente enterarse de cuántos proyectos de ley ha presentado cada legislador, cada concejal en la provincia de Tucumán, sino el contenido, porque claramente no es lo mismo presentar un proyecto de ley que declare la importancia del Día de la Milanesa a presentar un proyecto de ley sobre cómo se mejora el empleo de Tucumán a través de la reinversión de utilidades empresarias. Y cuando ves vos el tema político en la zona donde estás trabajando, ¿qué le decís a la gente? ¿Qué te quiere que más pide la gente? Y pide más sensibilidad a los políticos, que no se acerquen en esta época nada más, porque le cierran las puertas durante tres años y medio, y después aparecen con Dádivas los últimos seis meses a prometerle el oro y el moro, y la gente está cansada, porque ya lo hicieron y se le acaba el discurso cuando tiene que decirle a la gente que darle propuesta de trabajo y de inserción social a los que menos tienen. Entonces ahí se le acaba el discurso a muchos políticos, entonces por eso la gente más necesidad tiene como una alternativa este proyecto, donde los vamos a sostener y vamos a tratar de preparar juntos proyectos para que los contengan mejor. A ver, ¿le preguntaron? Bien, sí. Sí, una de mis preguntas es el trabajo que se hace ahí, vos decís, necesitan trabajar, la gente necesita empleo, ¿y qué pasa con la alfabetización? Porque muchas de esas personas no tienen estudios o no pueden acceder. Sí, ahora en la zona se aumentaron escuelas, pero recién este año, así que bueno, yo creo que vamos a tratar de incentivar a la gente para que comience a ir más seguido a los chicos a la escuela, pero muchos no tienen los medios. A los 6, 7 años ya no van más a la escuela porque por ahí ya no tienen zapatillas, o por ahí porque ya los discriminan, o porque no tienen un delantalcito, y solo ellos mismos se van discriminando y se van a hilando. ¿En esos sectores pobres hay discriminación también? Sí, 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 claro que sí, pero mucha discriminación. Yo te haré conocer la zona que yo te imité y lo vamos a recorrer y te vas a dar cuenta que la misma gente te va a decir cómo es discriminado. Cuesta creerlo en nuestro tiempo, pero en realidad... ¿Pobres contra pobres? Pobres contra pobres. La verdad que es así. ¿Estamos hablando de los barrios? Tiene La Bombilla, Trulalá, Villa Muñeca. Hay muchos punteros políticos que, digamos, trabajan con su gente. Si vos no estás aliado a ellos, te discriminan. Germán, déjeme que le cuente que nosotros sabemos cómo se crea empleo en Tucumán. Hemos estudiado el problema durante 5 años. Le voy a dar un par de datos estadísticos. Aclaramos que el doctor es también el titular de la Dirección de Estadística de la provincia. Mire, durante el año pasado, 7 de cada 10 empleos lo han generado las pequeñas y medianas empresas de Tucumán. Entonces hay que desarrollar un programa para sostenerlas, para preservarlas, para protegerlas. Estamos proponiendo un fondo de financiamiento para la compra de bienes de capital para los pequeños y medianos empresarios. Estamos proponiendo que Tucumán tenga una banca pública provincial, de manera que podamos llevar adelante nuestras políticas públicas de desarrollo estratégico a través de una herramienta financiera importante, que otorgue crédito a nuestros jóvenes emprendedores, que otorgue crédito a nuestros pequeños productores agropecuarios, que también funcione a manera de banca pública como banca social. Esto es, pequeños créditos a nuestra gente más humilde, créditos a tasas muy blandas a nuestros jubilados y pensionados. Es decir, hay ciertas funciones del sistema financiero que la banca privada no la va a cumplir simplemente porque no son rentables. Y nosotros necesitamos, no una economía que maximice la renta, le quiero decir que necesitamos una economía que maximice la demanda de empleo en cantidad y en calidad. Necesitamos que el dinero que circula en Tucumán vuelva a reinvertirse, las utilidades empresarias vuelvan a reinvertirse en Tucumán. Por eso, Tucumán, paradójicamente, le voy a decir una cosa, es una provincia que exporta dinero. A pesar de ser una provincia pobre, el circulante en Tucumán sale de la provincia mensualmente. Entonces, hemos imaginado que una de las maneras en que se puede estimular a nuestro empresariado para que reinvierta las utilidades empresarias en el medio, tiene que ver con que se analice un proyecto de devolución de ganancias, aunque sea parcialmente aquellos empresarios que demuestren que reinvierten sus utilidades en el medio. Y esto claramente, inmediatamente, redundaría en una creación de empleo y por lo tanto en un retroceso de la tasa de desempleo. Gracias, Víctor. Gracias por venir. Gracias, Gustavo. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa y después tenemos distintos temas. Tenemos el tema de marketing y hay una situación que se está planteando ahora con los nuevos términos por la cuestión de género. En unos minutos conversamos ese tema. Ya volvemos.